¡Ri, ri, ri, la, 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 la. ¿Veníamos a empezar la nota pidiendo un poquito tu opinión sobre el partido con Mayego? La verdad es un partido difícil. Nosotros lo que más nos pusimos como grupo es que teníamos que correr el doble de lo que veníamos haciendo. Presionar, salir a buscar al equipo porque sabíamos que tenían harta llegada por los laterales y tratar de ponerle la orilla. Pero en ese sentido creo que lo hicimos bien. Tuvimos mala fortuna de cometer dos errores, de tomar dos malas decisiones que no costar los goles. José, tuviste la gran responsabilidad de ser el centro delantero del Depo. ¿Cómo te auto evalúas en tu participación? Yo creo que hice lo que el profe me pidió. Traté de correr, de ir a las coberturas, de buscar el gol, presionar a los centrales para que no salieran jugando y a que jugaran a puro pelotazo. Pero creo que va a ser mi debut, pero en partido titular creo que anduve bien. Creo que solo me faltó concretar el gol, que tuve oportunidades. Pero la mala fortuna es que estamos teniendo durante estos partidos. Una responsabilidad, como tu dices, de ser el centro delantero y de ser titular, que tratará de mantener hasta el fin de temporada. Claro, esa es la idea. Estuve esperando todo este campeonato, la oportunidad de poder jugar titular. Y ahora que se me dio, quiero lograr de no saltarla. Puedo rendir al máximo, convertirme en el goleador del equipo y sacar al equipo adelante para pelear el campeonato. Es lo que, como equipo, nosotros esperamos. Muy importante, porque hace falta los goles al equipo. Claro, es lo que hace falta. Obaye, el próximo rival, ya tiene los ojos puestos en él. Claro, ya se nos olvidó el partido, ya estamos pensando en el siguiente. Y de los Gals queremos hacernos fuerte. Nosotros sabemos que Obaye está peleando arriba y que es un equipo fuerte del norte. Pero nosotros seguimos con la convicción de que tenemos desde el primer día que tenemos buen plantel, que cada partido estamos mejorando más lo físico y acá de local, hacernos fuerte y ganar a todos los rivales que nos vengan a jugar acá. Bueno, José, muchas gracias. Así que le mando un saludo. Un saludo a mis papás que están allá en el sur, en Concepción. Y al plantel nomás que... Y a los hinchas que vamos a demostrar que estamos jugando en Concepción. Bueno, José, muchas gracias.